Caminos de Luz Los amigos a veces no necesitan palabras, solo un gran corazón que les brinde todo. Solo con mirarse se dicen mil cosas y comparten una manera especial de ver la vida. Los amigos a veces se dicen palabras duras, discuten, se hieren y se reconcilian con un abrazo. Los amigos siempre dicen la verdad, aunque duela, aunque no sea sencillo. Los amigos son dos almas que aprenden juntas la sinceridad, la solidaridad, la alegría. Tú y yo somos amigos y quiero que esta amistad nunca termine. Por eso necesitamos estar de acuerdo en ser siempre sinceros el uno con el otro, compartir nuestros buenos y malos momentos en la necesidad de señalar y de reconocer nuestros errores. Tú y yo somos amigos y esta amistad es uno de los tesoros más grandes de la vida. Aprendamos juntos a conservarla, a cultivarla y crezcamos con ella. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad. Escuchemos ahora con mucha atención este hermoso cuento que nos invita a reflexionar. El hijo de una rana brincaba en el bosque cuando vio algo nuevo en el camino. Era una cosa larga y esbelta y su piel relucía con todos los colores del arco iris. —Hola —dijo la rana—, ¿qué has estirado en el sendero? —Calentándome al sol —respondió retorciéndose y desenroscándose. —Me llamo Culebra—, ¿y tú? —Soy una rana—, ¿quieres jugar conmigo? Así la rana y la culebra jugaron toda la mañana en el bosque. —Mira lo que puedo hacer—, dijo la rana y dio un gran brinco en el aire. —Si quieres te enseñaré—, la rana enseñó a la culebra a brincar y juntos brincaron en el sendero. —Ahora mira lo que puedo hacer—, dijo la culebra. Y se arrastró sobre el vientre hasta el tronco de un alto árbol. —Si quieres te enseñaré—, y la culebra enseñó a la rana a deslizarse sobre el vientre y trepar a los árboles. Al cabo del tiempo, ambos tuvieron hambre y decidieron ir a casa a almorzar. Pero se prometieron encontrarse al día siguiente. —Gracias por enseñarme a brincar—, dijo la culebra. —Gracias por enseñarme a trepar los árboles—, dijo la rana, y cada cual se fue a su casa. —Mira lo que sé hacer, mamá—, dijo la rana arrastrándose con el vientre al llegar a su casa. —¿Quién te enseñó eso? —preguntó la madre. La rana le explicó que en el bosque se encontró a su nuevo amigo, la culebra. Y fue entonces cuando la madre dijo, —¿No sabes que la familia culebra es mala? Tienen veneno en los dientes. Que no te sorprenda jugando con ellos. Y que no te vuelva a ver arrastrándote por el suelo. Eso no se hace. Entre tanto, la culebra fue a casa y se puso a brincar delante de su madre. —¿Quién te enseñó a hacer eso? —preguntó la madre. La culebra le respondió que su nuevo amigo, la rana, al cual había conocido en el bosque. Y fue entonces cuando la madre dijo, —¡Qué tontería! No sabes que estamos enojados con la familia rana desde hace mucho tiempo. La próxima vez que juegues con la rana, atrápalo y apriétalo hasta que muera. Y deja de brincar. No es nuestra costumbre. A la mañana siguiente, cuando la rana se encontró con la culebra en el bosque, mantuvo su distancia. —Me temo que hoy no podré ir a reptar contigo, —le dijo, dando un par de saltos hacia atrás. Por su parte, la culebra lo miró en silencio, recordando lo que había dicho su madre. —Si se acerca demasiado, saltaré sobre de él y me lo comeré, pensaba para sí. Pero luego recordó cuánto se habían divertido juntos y que la rana había sido muy amable al enseñarle a brincar. Así que suspiró tristemente y se internó en la arboleda. Y desde ese día, la rana y la culebra nunca volvieron a jugar juntos. Pero a menudo se sentaban a solas al sol, cada cual recordando ese único día de amistad. Un amigo que está aquí.